Soy Iñaki Ruideguino y estoy con la Galería Espiral de Enoja... ...en la Feria de Esculpto... ...he traído una serie de piezas relacionadas con mi trabajo... ...sobre la unicidad espacial... ...me interesa sobre todo trabajar con dos planos... ...estos diedros me producen una serie de variantes... ...con las cuales desarrollo un trabajo de investigación... ...que ya me va ocupando bastantes años... ...la idea de las piezas pequeñas es también jugar con la escala... ...y muchas de estas piezas las he realizado en grandes dimensiones... ...para espacios públicos... ...me parece una feria necesaria, interesante... ...me gusta el planteamiento de esta feria... ...veo que hay variedad... ...que hay también posibilidades de que los artistas y los galeristas... ...tengan un encuentro sobre lo que es la escultura... ...y pienso que puede enriquecer muy positivamente... ...un tipo de feria como esta". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!